Haciendo comunidad, todas las semanas, algo sucede, algo comienza, algo se concreta. Oficios en todos los barrios. A través del programa municipal Manos que Trabajan, el gobierno de Viedma sigue con el dictado de talleres de oficio en diferentes sectores de la ciudad. Nancy Bravo, coordinadora del taller de pelucaría, expresó. Un poco de lo que es decoloraciones, reflejitos, iluminación. Ya pasamos lo que es cortes, pinturas y ahora estamos con iluminaciones y reflejitos. En general es un taller muy completo hasta finalizar, hasta lo que es alisados y yo de queratínica, botos y demás. Museos abiertos. Con la apertura de nuevas actividades y con los protocolos sanitarios vigentes, estudiantes de escuelas primarias y secundarias visitan todas las semanas los museos de la manzana histórica de nuestra ciudad. Gustavo Malek, director de Identidad Comunitaria Municipal, dijo. Comenzamos a recibir lo que son los cursos de las escuelas primarias y secundarias. Todo bajo los protocolos correspondientes de COVID-19. Importantísimo para rescatar y hacer conciencia del patrimonio que tenemos en la ciudad y crear conciencia sobre la identidad de los biotmenses. Complejo, la lobería. El intendente Pesati, junto a la gobernadora Carreras, inauguró el nuevo espacio gastronómico en el balneario La Lobería, sumando más servicios para vecinas y vecinos de nuestra ciudad y para los visitantes. Siempre acompañado, en este caso por el gobierno de la provincia, por la gobernadora, por su equipo, que nos permite hacer las cosas que soñamos para Viedma, para el municipio de Viedma y en este caso particular también para la lobería. Y hoy aquí, con esto que vamos a poner en marcha a partir de esta conjunción de esfuerzos del sector público, del sector privado, de un emprendedor local y que hace mucho tiempo vive aquí en la lobería y que será ahora el prestatario de los servicios en el balneario, bueno, nos ponen muy orgullosos. Así fueron los últimos 7 días en la capital de los rionegrinos y las rionegrinas. Viedma, gobierno de la comunidad.